buenos días hoy me encuentro en la parte trasera porque porque el peluche está con el señor y yo estoy con mi bizcochito que ni por favor necesito que salude a las chicas saluda a las chicas pero háblale dile hola chicas kenny hola chicas pero dile mi amor ay dios este niño ha sido difícil dios mío hasta para sacar una palabrita eso sí que te voy a pellizca para que lo hagas hay chicas ahora nos estamos dirigiendo a donde cuál es el volvemos cruce del film si vamos a ir allá porque ustedes saben que el peluche acaba de llegar y está sin teléfono y así cuando él vaya a salir para la calle bueno porque tiene su teléfono y no se pierde sabe cómo llegar a la casa él tiene que lanzarse para mí claro sí porque entonces él no me puede estar esperando a mí porque yo una vez las dos veces en la semana es que no podemos ver por un ratito imagínense cuando yo salgo él está todavía acostado y si él tiene su teléfono él se va a pesquino y vuelve para acá y da y vuelta entonces vamos para el mall allá yo les estaré grabando un poquito también vamos también vamos a ir a llevar al niño vamos a comer allá mismo del mundo y vamos a estar llevando aquí lo vamos a llevar un poquito temprano porque son un poco lejos si hay tapones si hay tapones coge para new jersey no es fácil entonces vamos a ir a llevarlo temprano bueno ya serían cosas como de la una y así uno se devuelve bien pero el día está mira mi amor y no digo que iba a nevalles bueno cayó agua ni yo estoy loca que caiga nieve para que engrivea la nieve y yo le hice la anécdota a ustedes de cuando yo fui a la cuando yo vi la nieve por primera vez fue en suiza y me despertaron las las primitas de de kenri las hijas de la tía de kenri me despertaron para que yo viera la nieve ay dios mío cuando yo vi eso por primera vez yo yo decía oh my god pero que claro se ve súper claro veo blanquito así como clarito y así lo va a ver él cuando él vea ojalá que sea en la noche que neve para que él lo vea por la mañana y pueda ver así como yo vi tan claro ahora la voy a estar dejando y voy a hay muchachas miren vayan hay gracias señores porque me están apoyando mi pollo el pollo está subiendo vídeo con más frecuencia ahora yo le dije tiene que subir vídeo mi hijo porque que las muchachas están esperando y ellas siempre dicen pero que el pollo no sube vídeo no sube vídeo entonces hay que subirle los vídeos a ustedes porque ustedes siempre están esperando los vídeos de uno yo si se han dado cuenta en esta semana les subido varios vídeos o sea que no se pueden quejar que no se pueden quejar de mí porque les he dado contenido más adelante cuando mi tía no se encuentra ahí la que vive en boston cuando ella regrese vamos a estar haciendo un viajecito para boston no vamos a ir ya cuando esté la temperatura un poquito más caliente que uno pueda decir bueno no vamos entre en el patio vamos a una parrillada y eso me encanta el patio de mi tía ustedes lo han visto de mi tía nena porque grandote y ahí uno hace una chercha hay dios mío lo que no me gusta de allá del patio de mi tía es que como ellos viven en ese en ese lugar salen animalitos y yo le tengo miedo a esos animalitos salvajes le tengo mucho miedo la cabrita y esa cosa nada mis amores vamos a continuar con este rututeo del día de hoy espero que tengan todas un excelente aquí vamos nosotros aquí vamos nosotros chicas hay que emoción muchacha yo estoy feliz porque hay ya se siente gente en mi casa hay se siente gente en mi casa porque realmente mi casa ustedes saben que era como una tumba solamente yo y yo y yo medio aburrido pero ya no y dejen que llegue que chita que chita ustedes no la han visto porque que chita está en santo domingo entonces tenemos que esperar que ella llegue para que se una el clan eso sí habla es así habla esa yo no le tengo que decir saluda a la chica porque esa es como yo que echa como yo en ese sentido que ni es muy que ni es como tímido que ni es tímido chica vamos a entrar aquí ahora vamos a ir a comprar el celular como les dije vamos a ir a buscarlo ya jay lo ordenó online ahora vamos a entrar aquí hay que calientico bien gris aquí hay de todo tipo de precio súper barato mire a él le da calor en la cabeza y se saca el caquito de un lado como ustedes cómo te fijSPAN romano 1 ahora me ¿é habe o ¡Gracias! 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 ¿Cómo fue papi? ¿Ganaste? ¿Cuánto? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ay mira! ¿Ya? ¿No me hicieras el pulso? Es un corazón Es un saludo ¡Gracias! ¿Aquí? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no puede no hay tiempo para eso yo estoy antojada sí porque son antojos yo estoy antojada de un chocolate con pan y mantequilla quienes al igual que yo le gustan esos antojitos sí sí a mí me gusta mi pan con mantequilla y hacerle así mojarlo con el chocolate que si mi cauli me ve le da beso de vomita dice ella huella siempre me dice eso mira porque te posee eso pero a mí me gusta de niña yo lo hacía entonces hoy estoy antojada de un chocolate con leche y un pancito con mantequilla zambullido así ya leche al chocolate mis amores ahora le voy a echar estas tres estillas de canela y ahorita esto vas a comenzar a hervir y después a darle machete y lea ese chocolate con con pan hay que sabroso me encanta un chocolatito estaba desbaratando en el chocolate era con este cubierto hay pero qué calor tengo no es una oigan lo que le voy a decir claro que tú estás riendo hoy a lo mejor que hay de comerse un pan con chocolate un pago así zambullido así miren zambullido así en el chocolate y después a soplar un chingo dios mío tengo una gente que me grabe que emoción y lo asopla para que no se quemen y qué bueno jay cállate hombre pero tiene que pagar el camarógrafo el camarógrafo bueno miren la mantequilla se le unta el chocolate se derrite miren buenísimo mientras tanto yo sigo comiendo hasta un próximo vídeo no